En papel blanco te escribo porque blanca fue mi suerte Y en los reingones te digo que ya no quiero ni verte Con el lápiz en la mano y el papel sobre la mesa Quiero escribirte una carta y el corazón no me deja Dices que me quieres mucho, nunca lo andes platicando No te vayas a quedar como los guajos volvando No te vayas a quedar como los guajos volvando